Esto es la envasada al vacío, aquí vemos como es, aquí vienen unas bolsas de repuesto, unas gomitas que van aquí dentro para el sellado de repuesto y bueno, aquí tenemos esto que es para cortar las bolsas, porque son muchos enrollos, y aquí sería como iría, aquí pondríamos la bolsa, se cerraría, sonaría clic, como esto, con este botón se abre y aquí están botones diferentes, mira un manual y te explica. El botón de dry es un botón, este botón se realiza para la función de extracción en seco, el siguiente es de comida húmeda, utiliza cuando tiene algo de líquidos, cuando solo es el sellado, solamente queremos sellar esos cuando se usan rollos, se corta y un lado solo se sella. Botón de vaciado, que es para sacar el vacío y el de detener, una vez que das el botón, por ejemplo a este, se mueve y se nota. Y luego tenemos esto, que sirve para los tuppers, para estos se ponen así, se ponen en el tupper, algunos hay de este tipo y se sacan el vacío. Vale, me gusta mucho este tipo de productos, de envasado que tengo ya, y me hace que ahorre más espacio en la nevera y en el congelador, y la comida dura más. Muy recomendable, aparte también que tienes para la comida esta de baja temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!